Para mí es un gusto poder saludar al doctor Luis Pasos en el marco de esta ponencia magistral que ofrece en Morelia 24, Pasos para reactivar la economía, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a platicar con usted. Bien, doctor, usted ha delineado estrategias para que se pueda reactivar la economía. Me gustaría que de entrada hiciéramos un balance de cómo está Michoacán, ¿cómo ve a Michoacán usted como especialista? ¿Cómo ve a México? ¿Cómo estamos? Bueno, Michoacán tiene una vocación en gran parte turística, además de la que ya tiene agrícola y también que puede ser receptora de inversión, de la industria. Tiene una infraestructura que puede aguantar y que puede ir creciendo en la medida que lleguen esas inversiones. Porque hay veces que se hacen infraestructuras que se quedan abandonadas. Entonces, aquí en México estamos muy acostumbrados a hablar de que van a llegar muchas infraestructuras y no se crean los incentivos que lleguen. Entonces, hay que creer los incentivos y ya después ver qué tanto van a llegar y empezar a crear las infraestructuras adicionales a ellas. Entonces, considero que también el aspecto turístico no está siendo aprovechado al 100% como debería de ser debido a cuestiones de una percepción, yo no digo que sea igual, de inseguridad todavía, una percepción todavía de grupos que pueden cerrar carreteras. Todo esto... Inhibe. Inhibe la inversión. Entonces, creo que es un Estado que ha sido bendecido con muchas bellezas naturales que todavía no son aprovechables. Bien, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, de entrada, poner orden. Poner orden y crear las condiciones, no gastar más, porque hay quienes creen que las cosas se solucionan con más gastos y más leyes. Y no se dan cuenta que esto es lo que ha llevado el fracaso a México. Que cualquier proyecto, lo primero que se hace es destinarle miles de millones de los impuestos. Y segundo, generar leyes. Esto no es héroe. Lo que sirve es crear condiciones de paz, de seguridad en la propiedad, de una infraestructura fundamental que haga que la gente se mueva libremente y seguramente. Y esto es la mejor invitación para que lleguen las inversiones. Y también hay oportunidades, claro, esto implica, y eso fue lo que se hace la conferencia, de reducir las tasas de impuestos para que sean competitivos, para que estimulen que no hayan inversiones. Bien, el tema de la corrupción, que es otro tema que también impacta en el tema económico, en el tema financiero de la entidad. Durante varias administraciones hubo múltiples quejas o denuncias de que Michoacán era un estado en donde se desviaban recursos, los fondos no se aplicaban de manera correcta. Usted, con la experiencia que tiene la administración pública y que obviamente implica responsabilidades para los funcionarios, pero no ha pasado nada en Michoacán. No, el problema es ese, de que es en todo el país. El mal está en todo el país, unos estados más que otros, otros menos, pero hay esa percepción. Y esa percepción es lo que mata muchas veces la inversión. En todo el país hay corrupción. En unos estados más que en otros. Lo que debemos de crear es las condiciones para reducir esa corrupción y es reducir la impunidad. ¿Por qué hay gran corrupción en el sector público, no únicamente en los funcionarios públicos, sino también de contratistas y empresarios privados, que a la sombra del sector público han construido grandes, podemos decir, grandes futuros? Porque saben que hay impunidad, porque saben que su socio en el gobierno los va a proteger. Entonces necesitamos ministerios públicos que realmente formen bien sus adivinaciones. Necesitamos autoridades que ordenen a esos ministerios públicos que formen bien sus adivinaciones y que consignen ante los jueces. Y jueces que no dejen salir a los criminales, como ha estado pasando, porque hablan de fallas en el proceso. Ahora, los derechos humanos tenemos que, obviamente que hay que respetarlos, pero se han prostituido, se han utilizado para proteger criminales en lugar de, para proteger a los ciudadanos pacíficos. Entonces, consideramos que hay que buscar que los gobernantes no actúen con la idea de ganar popularidad, diciendo que están protegiendo a los derechos humanos y están dejando a la vez salir a delincuentes o están impidiendo que funcionarios y contratistas que han desviado recursos no estén ante la ley y no se han encarcelado. ¿Esto abonda aún más la percepción de la ciudadanía de que vivimos en un país de corrupción? En el país de no pasa nada. Corrupción hay en todas partes. Por ejemplo, en Brasil hubo una gran corrupción en la compañía petrolera, pero están en la cárcel los directores. Y aquí no meten en la cárcel a nadie. Aunque ha habido, por ejemplo, acusaciones con el Pemex-D, se comprobó que directores del Pemex que directivos en el sindicato habían desviado recursos y a la vez el poder judicial no hizo nada. Entonces, tenemos un poder judicial timorato. En muchos estados está controlado por el poder ejecutivo y a nivel federal no se mete en la lucha de la corrupción. Entonces, eso debe cambiar para que se reduzca la corrupción. Bien. ¿Qué destino, qué futuro le ve a México, a Michoacán cuando vemos todo esto, cuando decimos que tenemos que cambiar y no lo hacemos? Yo creo que a largo plazo ha sido positivo. ¿Entiendes? Ha sido positivo porque ya empieza a hablarse de la corrupción. No es que antes no hubiera corrupción, es que antes ni se hablaba de ella. Sí, claro. Y ahora se habla, ya hay un enojo social. Una cultura de denuncia. Exactamente. Y hay un enojo social que ya se trae una pérdida de elecciones de los partidos porque la gente está harta de la corrupción. Entonces, ya empieza a generar mayores cuidados para los corruptos. Ya lo hacen de una forma más cuidada, maquillada. Y considero que estamos al camino de reducir la impuridad. Ojalá estas leyes no se queden en puras leyes. Creo que esto va a ayudar a que se revista la corrupción. La Casa Blanca, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública en donde colocan a una fin al presidente de la República. ¿Qué mensajes son estos? Creo que el mensaje es que ya se está hablando aún de corrupción a nivel presidencial. Esto es positivo. Que no se castiga es otra cosa. Pero que ya se ha hablado, antes no se ha hablado. O sea, no tenemos actualmente un presidente que no haya hecho lo que hicieron, hicieron pasar. Un momento el paso, los dos años del PAN, los presidentes no salen bonitos. Calderón sigue viviendo en su misma casa. Creo que ha habido, es un ejemplo de honestidad. Sin embargo, ya se está regresando a las mismas habladas que eran antes, como cuando aquella casa que le regaló el sindicato a la Fisportilla representan ese servicio como el Dios o el Dios. Entonces creemos que hay un peligro de retroceder a niveles de corrupción y de impunidad que ya habían pasado. Sin embargo, yo soy optimista y creo que el hecho de que haya una sociedad molesta, el hecho de que haya medios de comunicación que hablan de esto es un paso a reducir la impunidad. ¿El Sistema Nacional Anticorrupción funcionará? Bueno, habrá que ver porque las leyes por sí mismas no funcionan si no hay quienes las apliquen. Entonces, falta un poder judicial, falta autoridades fiscales que realmente acusen y sigan estos casos como ha pasado en Brasil. En el año han pedido jueces valientes como Sergio Núñez y Coletiva que él haya mal a declarar a expresidentes de que ahorita se logró un impeachment para una presidenta. Eso ha hecho que resurja la confianza del pueblo brasileño en su gobierno. Doctor, hay, ya decía usted, una vocación muy importante. Regreso al tema de la economía. Una vocación muy importante en el tema turístico, en el tema agrícola de Michoacán. Pero las políticas no han funcionado. Los gobiernos han sido populistas. ¿Qué ha pasado, doctor? Bueno, en que también es lo que piden los grupos políticos. México no tiene un fascismo en el aspecto de que los gobiernos le hacen más caso a los grupos organizados que al ciudadano desorganizado. Entonces tenemos, por ejemplo, en el campo, centrales campesinas, grupos campesinos que son realmente extorsionadores, divididores del presupuesto, pero que dan votos. Entonces, hay un círculo perverso entre gobernar para esos grupos que dan votos y postergar las soluciones que realmente beneficiarían al ciudadano y al único cliente que no está organizado. Muy bien, doctor. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro doctor. Gracias. El doctor Luis Pasos. Muchísimas gracias. Y de esta forma, desde aquí, desde el Centro de Convenciones hasta Grupo Radio Tele y La Voz de Michoacán, despedimos la transmisión de este esfuerzo informativo. Mi nombre es Jorge Manso. Muy buenas noches. Gracias.